Y ahí les va de nuevo, plebes, y ahora con los briseños, y márcale, compa. R15 ya entubado, el cargador retacado, la de 15 en la piernera y en el chaleco, los radios. Querían entrar al terreno, pero salen chincoteados. Una prietita mereta, un detalle del patrón, son varios que le han montado, sale el diablo del cañón. Los que he dejado tirados, son regalos para el sueño. Con el colmillo en el cuello, y de volada me enciendo. Entre las llamas de MR dicen que me vieron cuernos. Andan bien equivocados, se les apareció el cuervo. Puro piquete, pa' delante, primo. Música Soy de la cosa playera, pero aquí ando en de la sierra, arremangando contrarios, se nos desató la guerra. Música Con el apoyo que traigo, la prueba danda vierte. Música Que lanza papas activo, que escupe plomo seguido, hasta Culiacán paramos, nos aventamos un tiro. Música Luego me vine a las cañas, y me destapé un whisky. Música Adiós fieles compañeros, que pelearon la bandera. Música Aquí seguimos activos por la sierra de Canela. Música Somos fuerzas especiales, a la orden señor Barrera. Música Casi nada viejo. Música Música Y ahí le vas a las cañas, Durango Cleves. Música 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 ¡Gracias!